Tulia Sosa lleva más de una semana esperando angustiada el regreso de su hija Silvia Cano de 32 años. Hace nueve días Silvia salió de su casa en La Estrella acompañada por Lina María Velázquez, su amiga de 17 años, que la recogió en un taxi. Mi conciencia y mi corazón lo dicen, que ella está viva y que la tienen escondida, pero ella está viva y que Dios me la va a tener aquí aliviada o muerta. Las dos mujeres se acostumbraban a salir juntas, pero nunca habían dejado de comunicarse con sus familias. Ella siempre llama, ella está pendiente de sus hijos porque ella tiene tres hijos y ella nunca deja llamar a sus hijos. La desaparición de las dos mujeres ya está siendo investigada por parte de la Fiscalía.